Música Bienvenidos a Mundo Digital aquí en Málaga 24 horas televisión. Hoy vamos a hablar de una mezcla entre tecnología y diría, bueno iba a decir humanidad, bueno este es muy relacionado con las personas pero en este caso vamos a incluir también a las mascotas. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de una aplicación, Malaguau, que lo que hace en definitiva es facilitar a aquellas personas que tienen y aman a sus mascotas en su vida cotidiana, en su día a día. Contamos con nosotros con Paloma Carazo. Hola Paloma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ella dentro del sector de, vamos a llamar, de los animales, de las mascotas muy conocidas porque está a cargo de perros de Málaga. Una lucha intensa, ¿verdad?, para el bienestar animal. Complicada, complicada, la verdad que sí, porque bueno, la verdad que este año hemos tenido datos mejores que en anteriores a nivel de abandonos y de sacrificios, pero aún así siguen siendo muy altos. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de las actividades que hacéis de perros de Málaga y demás, también se hacen cosas, por ejemplo, como aplicaciones de las que vamos a hablar, Malaguau. Malaguau, una aplicación que ha llevado su tiempo que se desarrollara y que se pusiera en marcha, pero bueno, ya por fin, ya se puede descargar de cualquiera de las tiendas, tanto de Google Play como, en este caso, para los dispositivos IOS. Efectivamente. Bueno, cuéntanos qué es Malaguau, que no es Malaguau. No, que mucha gente se confunde y dice Malaguau, pero no. Es que la tendencia, incluso la mía, es decir Malaguau. Sí, sí, no, es Malaguau. Malaguau. Sí, es una fusión entre guau y Malaga. Sí, no, si eso es tan evidente que es el tema. Claro. Bueno, cuéntanos, hay muchas aplicaciones para mascotas, eso está clarísimo, pero Malaguau tiene algo especial. Sí, a ver, lo que se trata es de que sea una aplicación muy práctica para los dueños de perros en Málaga capital. Entonces, te dice, o sea, contiene un montón de información sobre parques caninos, que además están geolocalizados para saber cuál es el que te pilla más cercano, establecimientos dog-friendly, tanto hoteles como… Ahora hablaremos de eso. Sí, efectivamente, sí. Veterinarios, esto también es una importante porque también se especifica en la app, todos los veterinarios que hay colegiados, se especifica cuáles tienen servicio de urgencias. Y especialidades, ¿verdad?, que también es importante. Claro, entonces, por si tienes cualquier problema, a una hora, en fin, pues está muy bien porque puedes entrar y ver cuál tiene, además muchos de ellos tienen servicio de urgencias, está bastante práctico esto. Luego, bueno, por supuesto, hay una apartada de noticias para estar un poco al tanto de lo que se puede. Sí, sobre todo porque sí es cierto que estamos viviendo un avance hacia el bienestar animal, poquito a poco, como por ejemplo ahora la propuesta de que los animales sean considerados como seres vivos, no como objetos. Eso implica, pues, que por ejemplo el maltrato y otras cosas, pues se van a pelear más todavía y se va a controlar más. O, por ejemplo, el tema de poder llevar a nuestra mascota a sitios en los que… Bueno, está cambiando todo muy rápido. O sea, noticias importantes porque todo esto viene en esta aplicación y hay que decir que es gratuita, ¿verdad? Efectivamente, sí. Es gratuita. Y viene muy bien no solo para los malagueños, sino incluso también para la gente que venga de fuera, porque, por ejemplo, incluye también un apartado de hoteles, que son dog-friendly, que amiten mascotas, entonces está muy bien si tú quieres venir a malo. ¿He dicho dog o pet? ¿Es que es distinto? He dicho dog, he dicho dog y digo dog porque este caso está destinado a los perros. Ah, perros en concreto. Sí, 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 sí. Los gatos ni se preguntan, se lo he hecho una maleta, cuela y ya está, ¿no? Claro, eso ya. Entonces, sí, en concreto son perros. Y entonces, pues si tú te quieres venir a Málaga a pasar un fin de semana o una semana o lo que sea, pues tienes un montón… Bueno, hay bastantes hoteles que… Puedes informarte previamente, claro. Exactamente. Y dices, mira, voy a ir a tal hotel, pues estupendo, pues sé que en este hotel admiten perros y es algo muy práctico, ¿no? Está todo mundo, que es lo importante, ¿no? Es una aplicación que contempla todo eso. Exactamente, claro, que reúne todo eso. Yo me gustaría dedicar un poquito de tiempo. La aplicación ya nos ha contado básicamente. Yo creo que lo mejor es que se la descarguen si tienen mascotas. Bueno, si es gratuita, tampoco pesa mucho, está bien hecha. Y bueno, ya nada más que con el tema de urgencias y el tema de pet friendly, no solo dos, es decir, mascotas en general, ya es importante. Vamos a hablar un poco de eso, de las mascotas y la posibilidad de ir a cualquier establecimiento. Según la nueva, vamos a decir, ordenanza, aunque es a nivel de Andalucía, se puede entrar a casi cualquier tipo de establecimiento, digo casi, excluyen a muy pocos, con nuestra mascota. O sea, incluimos en ello restaurantes, cafeterías, heladerías, tiendas de cualquier tipo, hasta el punto de que para que se prohíba la entrada tiene que estar indicado. Exactamente. Es decir, va al revés. Aquellos que piensan, uy, voy a entrar a tomarme un café o voy a desayunar y llevo a mi perro, estoy dándole un paseo. Aquí no pone que puede entrar, no, no. Tendría que poner que no puede entrar. Exactamente. Por defecto es dos friendly. Claro. Pero luego está la otra cara, que es lo que también promueve la aplicación, si no me equivoco. Porque bueno, la ley lo dice, el decir que no requiere de un papeleo que van a tener que hacer estos establecimientos que no quieran. Pero luego en cambio hay restaurantes, cafeterías y otros establecimientos que están orgullosos de poder dejar entrar a las mascotas. Exacto. Y son esos los que recoge. Exacto. O sea, no solo el que por ley entre, sino que además eres bienvenido. Exactamente. Son establecimientos que le dan un tratamiento muy especial, muy amigable. Son los más dog friendly, digamos, en Málaga. Claro, porque uno podría pensar, bueno, una aplicación en la que vienen los restaurantes o sitios, realmente son todos. Bueno, quizás lo que destaca son aquellos que de una forma, además que son importantes, porque uno va a un sitio en el que por ley ya puedes entrar, bueno, vas con tu perro, desayunas y punto. Vas a un sitio en el que les gusta que vayan los perros y estoy seguro que tienen su cacharrito de agua para el perro. Exacto. Incluso hay algunos que les ponen hasta, mi perro en concreto, de hecho está loco con un establecimiento que hay en la Plaza de la Merced, que hasta le ponen pollo según llega. Y el nombre ya que estamos, si se lo merece. Venga, pues sí, se lo merece La Plaza, se llama La Plaza y está en la Plaza de la Merced y la verdad que es que son encantadores, incluso, ya te digo, puede estar en la terraza y dentro, es genial, además pone una comida estupenda y tratan con un cariño brutal a los animales. Eso es lo que valoramos los que tenemos mascotas, ¿verdad? Claro, de hecho ya te digo, mi perro es que es llegar a la Plaza de la Merced y me dirige hacia el restaurante. O sea, que el perro que tienes, vámonos a tomar un café. No, 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 es que se sienta en la terraza y mira a los camareros con cara de pobrecito para que le pongan su pollo, o sea, es espectacular. Increíble. Bueno, pues eso es importante destacar y agradecer a todos esos establecimientos, desde mi parte, por un lado vosotros que estáis con la aplicación, desde mi parte, que es la parte también de asociaciones, como saben también, tengo asociaciones de la Merced, pues felicitar esa labor y de camino felicitar a todos esos establecimientos que tienen esa deferencia, no solo de que por ley lo tengan que dejar pasar, sino que tratan bien al cliente y al segundo cliente. Exacto. Dentro de nada habrá menú para perros. Segura, segura, segura. Yo qué quiero, yo te los hago en mi esto y el perro, o no. Que es un negocio, eh, cuidado. Oye, como todo, igual estamos dando alguna idea mañana cuando vayas. Mañana lo patentamos. Oye, mira, que ya te voy a cobrar a partir de ahora la tapita del perro, también un problema. Cuidado. Bueno, y los demás establecimientos también. Había un mensaje, queremos terminar, nos queda un minuto, que te voy a dejar que lo des tú. Llega las navidades, llega la fecha de quiero un perrito, quiero un gatito. Recomendación a todos esos padres que se ven abocados a tener una mascota porque lo piden los pequeños. Que por favor que lo piensen detenidamente antes de hacerlo. Pero en cualquier caso, ya sea compra, adopción, que lo piensen mucho, muchísimo, que entiendan que es una responsabilidad grande, que es un compañero ya de vida. Uno más de la familia. Exactamente, y que no es, bueno, pues dentro de un mes me arrepiento y no, no, no. Que es un ser que siente, que padece y que esto lo tenemos que valorar previamente durante un tiempo importante. En conclusión, si no se responsabiliza uno de esa mascota para el resto de su vida, se está quietecito y le compra un peluche. Exacto. Además, ya hay unos robots muy graciosos que le ponen pila y ladran y se mueven. Total, si no hay necesidad, si tú no puedes adoptar, no hay necesidad de adoptar. No tienen por qué adoptar todo el mundo, pero si se adopta, que se haga con responsabilidad. Bueno, a ver si no serán perseguidos. Exacto. Paloma, carazos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a descargar a todo el mundo la aplicación, todos aquellos que tengamos mascotas. Y recordar que es gratuita y que está tanto para iPhone como para Android. Y de nuevo a ti, muchas gracias, no solo por lo de la aplicación, sino por la labor que estáis haciendo con Perros de Málaga. Gracias a ti. Y a ustedes, pues bueno, ya saben que nos van a ver aquí en la tele y en los canales respectivos, tanto de Málaga 24 horas Televisión como de Mundo Digital, donde pueden hacer consultas, poner sus comentarios, incluso como en YouTube, hasta el no me gusta.